Andy, mira. Esta es mi chulada de madre. Este es mi amigo Andy, del que te he contado. Desde que era niño, veo cosas que otros no ven. Siento cosas que otros no siento. Algunas gentes le llaman a esto un don. Un regalo de Dios. Vas a ver, hasta a tu amigo se le va a aparecer el indio. ¿Que se parece quién? No, nada, güey. Mi mamá cree que se aparece un indio y no sé cuántas madres más. Las ánimas mandan a según su capricho. Se aparecen cuando ellas quieren. Por favor, no le diga nada al joven ni a la señora de que yo le dije algo. Vi al indio. Me llevó un sótano. Espérate un momento. Deja que detrás de este mueble está la puerta del sótano. ¿Cuánto vamos a escarbar? Usted no va a poder evitar que el joven deje de escarbar. ¿Tú lo dejarías solo a enfrentar su propio destino? Uno me escucha. ¿Van a sacar lo que está abajo? Déjalo que escarbe. Libera. Mañana viernes de tesoro. Viernes de ánimas. 가지고 no escuchito. Volаковos. Pero estamos en ese lugar. Vamos a escarbar.